¡Corran! ¡Corran! ¿A dónde va el Maradona? ¡Ah, roja! ¡Eh, un dron! ¡Ah, no va el dron! ¡They don't see the bomb! Me recuerda al vídeo este de... Unos pavos casi disrofán de árabe, tiraba una mochila y sabía la canción de... ¡Run! Es como, joder. Tengo un dron de amarilla, tío. Toma. Puede ser el que te haya visto, tonto. En el bar, tomándote algo conmigo. Un clásico. Eso es clásico. Eh, yo juego por aquí abajo, ¿vale? Voy a abrir las hatches. No, os pecais tú aquí. Chao. Joder, rotation... ¿Quién está aquí conmigo, David? No vengas aquí. Hola, Maru. David, no hagas eso porque te van a ir a buscar, si no. Eh, ¿por qué no se ha muerto? ¡Joder, hatch! ¿Por qué no se ha muerto, tío? Si sincero, supuestamente, no quita daño ahora. Opa. Estoy droneando yo. No aguantan, chicos. A ver... Oh, oh. Four on the right. Four on the right. Maru todo el dron. ¡Ay, qué lástima! ¡Oh, Dios mío! Aguantad, aguantad. No me dejéis solo, por favor. Están todos muertos. Ya. Ahí está. Igual si te tumbas Ricky y lo ves por la brecha. Te miro ese drone abajo, tranqui. Yo diría que no piquéis. Aguantad, yo diría. Te han faltado dos minutos casi. Hay que aguantar, hay que aguantar. Ah, este sub... te pusea, eh, Ricky. Está arriba de rojas. Está mirando hacia él, aquí, en pin 1. Pin 1, mirando hacia él. Avanza. David, subele y lo matas. Se mete, se mete en barco. Está metido en barco. Vale, buena hecha para atrás. Derecha, la osa. Queda un enemigo. Ah, entró el punto ahí. Detrás del plantel clásico. Se lo ponemos, eh. No, no. No, no. El FEDAC está aquí. What the fuck? ¿Dónde estaba? Ha intentado plantar. El FEDAC. Ha intentado plantar. Ha intentado plantar una... El FEDAC está ahí. Yo he visto que el FEDAC está ahí. Se ha tirado... Jajajaja Atajo la zona Juego en verde No me lo creo tío Ah, vi la cámara Diego, déjame jugar aquí Juego en verde El grupo y luz Puedo creerlo Tengo uno hacia abajo ¿Se lo hace rana a tu alado sala? No, nada Vale, yo creo que es el momento Ah, y mitad de vida, Sledge Mita de vida Ahí abajo, en... Rojas, el viento rojas o verdes No sé, tienes la... No sé, tienes la... Termite Nooo, la noche En un solo... Voy a tirar F4 Voy a tirar F4 Voy a tirar F4 Cúrate ya, a ver Ah, vale, estamos Andy, roseteámelo, Thunderbird Hay una en gris Hay una en gris Hay una en gris Una en gris Ah, os atrás Eh, Bandit Bandit Behind you, behind you Os Printer, eh, George Puedes tirar F4 Y te kill ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, viste la silla 1,90 Nice Fusing Tenemos el Fuser Ah, mira, ahora se ven muy bien los fuces, es verdad Salta, 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 salta Salta, salta La otra está Oye, tengo uno aquí Aquí quedan Ha entrado, ha entrado Tiene un cadáver Tiene un cadáver, ¿sabes? Alguien inside La... De Fuser lo ha tenido la osa Madre mía No ha matado a nadie aún No, hatch Vale, está Joder, tengo mucha sensibilidad Voy a bajarme Hay la sensibilidad también Eh, escucho un drone Eh Eh Hay un drone aquí Queda, 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 que no abre la puerta, no abre la puerta, no abre la puerta No abre la puerta Yo creo que tengo tanta sensibilidad Eh, el Sledge en ping 5 Y otro más para mi ejército de drones Quita, mute En maqueta es Sledge, eh Un momento, chat Rona en el pasillo, por favor Un momento, un momento, un momento, un favor Oye, calma Eh, puerta, puerta, puerta Nada, me ha roto el drone Buena O sea, tengo como demasiada sensibilidad What the fuck Madre mía Qué buenos Y no me han fuera de la ventana Oye, me han disparado desde... Creo que te he disparado yo No, no No, no Tío, no mato a nadie, eh Outside De window De window Y si ahora te cojo la escopeta Ojalá, eh One inside Inside? No, no, no Está aquí en piedra En piedra, eso Baño Baño? Si Dentro de baño, eh Si Porque si tan malo, tío Se maloquean Te va para atrás Te va para atrás Te va para atrás ¿Lol, tío? ¿Qué tal es? Eh No lo mato, tío Se ha ido para afuera Piedra No vas, Carlos No te adaptas a nuevo recoil Me está costando, eh Me está costando Y he cambiado de ratón Y la sensibilidad me va Un poco a trombolo Ahora la voy a bajar un poquito ¿Por qué? 40 segundos A ver si puedo Un baño Puerta Ah, no, es que Ah, es que la había Vale, ya está Ya está, ya está Tengo toda la partida Jugando con otra sensibilidad ¿Qué haces ahí, tío? No lo sé, tío Está perdidísimo Estás mi sensibilidad No lo sé Tengo que ajustar En verdad, no hay nadie, chavales Tengo verdes yo ¿Qué hacía ese pavo ahí, tío? Planting No, coño Que estos son pens O llamo Ah, sí Delante de la ventana Están los dos en printer Los dos por printer Vamos, Miguel Se pisen No se cruzan, tío Estoy nervioso Ese me capó One low One injure One dead Que hago, le llamo Por teléfono No, no, te te vas a amar ahí Me da lo mismo Ha pasado, ¿no? Está conmigo ¿Qué hace aquí? Me ha cruzado tumbao el cabrón 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 What a game O sea, literalmente me ha todo bueno, eh, paltidaza Y yo, te acompaño